El smartphone de TCL 40 SE es Dual SIM y viene con un software Android 13. Tiene una pantalla ampliada de 6,75 pulgadas que ofrece una nitidez inmejorable y colores llamativos. Además, cuenta con un sonido envolvente gracias a su doble altavoz de estéreo, que convierte a este smartphone TCL en una auténtica pantalla de cine. Tiene una carga rápida de 18W. En 20 minutos te permite un visionado de 2 horas en streaming y una gran batería de 5.000 mAh. Y en cuanto al tema cámaras, tiene una triple trasera de 50 megapíxeles con inteligencia artificial para que hagas todo el trabajo por ti. Y del resto de prestaciones, destacamos su desbloqueo facial, sensor de huellas, conector de audio y NFC. ¿A qué estás esperando? Ven a tu tienda Milar más próxima y te lo enseñamos. ¡Gracias!